Hubo un empate técnico en la encuesta, así que decidí primero sacar el vídeo de Cuenta Futuro, ver su bolsillo de tempo y ver en realidad qué conviene más. O en qué casos te conviene una y en qué casos te conviene la otra. Lo primero que debemos saber sobre esta Cuenta Futuro es que es una cuenta vista y nos dará un interés pactado, o sea, un interés que conoceremos de antemano. Dentro de esta cuenta existen cinco niveles, que ellos lo llaman así, y estos niveles van a estar separados de acuerdo al saldo promedio que mantengamos en nuestra cuenta. Como es de esperarse, lógicamente entre mayor sea el saldo que mantengamos en esta cuenta, mayor también será el interés que nos darán por mantener dinero. Y como podemos ver en la siguiente gráfica, lógicamente este interés no es fijo y va variando de mes en mes. Este porcentaje de interés, lógicamente, vamos a poder revisarlo, chequearlo dentro de su página web. Un detalle importante es que solo desde el nivel plata en adelante recibiremos algún tipo de interés. Ahora, ¿qué pasa en el caso de Tempo? Con la cuenta Bolsillo, que le llaman ellos. Aquí estaremos invirtiendo en realidad en un fondo mutuo de bajo riesgo. La siguiente diferencia es que aquí no existen niveles y podemos invertir en realidad desde un peso. Desde ahí en adelante recibiremos la rentabilidad que corresponda. Y lo tercero, que lo vuelvo a recalcar, aquí en realidad estamos invirtiendo en un fondo mutuo de bajo riesgo. Así que nos indican de que a pesar de que es un fondo mutuo de bajo riesgo, igual existe la posibilidad de tener pérdidas. Aunque, como podemos ver aquí en la tabla, en el folleto informativo de rentabilidades, por lo menos en lo que lleva de vida Bolsillo, no ha generado pérdidas a nivel de rentabilidades mensuales. Ahora la pregunta del millón, ¿cuál es más rentable? Bueno, la verdad es que Bolsillo de Tempo lleva más tiempo, en cambio la cuenta Futuro es mucho más nueva. Con lo que no tenemos muchos datos de comparación. De hecho, al momento que estoy grabando este video, el único mes en el que tenemos datos para comparar es el mes de junio. Ya que en Tempo, por lo menos en el folleto informativo, todavía no suelen las rentabilidades de julio y agosto. Pero si comparamos el mes de junio, la cuenta Futuro de Match nos entrega distintas rentabilidades, dependiendo del nivel. Se los voy a dejar por aquí. Y la cuenta de Bolsillo, que se las voy a dejar por este otro lado, a simple vista ha rentado más. Pero hay un detalle importante. Es que en Bolsillo de Tempo tenemos comisión, ya que es un fondo mutuo. Esta comisión asciende al 1,15% anual, según lo que informan en la página web. Así que si hacemos el ejercicio de restar la rentabilidad versus la comisión anual, la pasamos ahí a mensual y hacemos todo el teje-maneje. Al final, aproximadamente Tempo nos estaría rentando para el mes de junio un 0,51%. De igual forma, este monto es mayor a lo que ofrece el nivel más alto de la cuenta Futuro, que sería el nivel diamante, en donde nos entregan, o nos entregan más bien dicho, para el mes de junio un 0,40% de rentabilidad. O de interés, en este caso. Igual, en mi opinión, no solamente la rentabilidad es importante. Un punto muy importante y que muchas veces olvidamos es el tema de la disponibilidad de los fondos. Esto, en términos sencillos, es en cuánto tiempo nos van a devolver la plata si queremos sacarla. Por ejemplo, si miramos Bolsillo, aquí nos indican de que el retiro no es inmediato, sino que el retiro será al día hábil siguiente de ingresar a la solicitud. Y tenemos un horario para ingresar a esta solicitud, que es de 9 a 14 horas. Pero veámoslo con un ejemplo para que quede más claro. Si, por ejemplo, hacemos la solicitud un día lunes, entre este horario que nos indican, por ejemplo, a la 1 de la tarde, recibiremos el dinero efectivamente al día hábil siguiente. Ahora, al contrario, si ingresamos la solicitud el mismo día lunes, pero a las 15 horas, la solicitud recién se va a procesar el día martes. Y recién el día miércoles vamos a tener de vuelta nuestros fondos. Ahora, un tercer caso. Si, por ejemplo, se nos ocurriera realizar el retiro un día viernes, fuera este horario de las 9 entre las 2, al final la solicitud recién se ingresaría el día lunes. Y recién el día martes tendríamos el dinero disponible en nuestra cuenta. Como ven, va a depender mucho de qué día y en qué horario hagamos el retiro para saber cuándo vamos a tener los fondos de vuelta. Por el contrario, en el caso de la cuenta futuro de Match, aquí los retiros son instantáneos. Como es una cuenta vista en donde vamos a tener guardados estos fondos, lo que te demora es en hacer la transferencia al final. Es lo que te vas a demorar en tener tus fondos de vuelta. Ahora, el último punto que consideré importante son los límites de cada una de estas cuentas. Y en este sentido, las cuentas en sí no tienen ningún tipo de límite, salvo los propios de cada cuenta. Por ejemplo, las transferencias de Match y las transferencias de Tempo. Así que, más allá de eso, en realidad no hay ningún tope, por decirlo de alguna forma. Personalmente, considero que Match funciona mucho mejor, quizás como fondo de emergencia, ya que podemos tener de vuelta nuestro dinero de inmediato. Y creo que Tempo, como tiene un poco más de rentabilidad, funciona mejor a mediano plazo como vehículo, lógicamente, de inversión. Pero, de igual forma, ninguno de los dos está por sobre la inflación. De hecho, la inflación ha estado mucho más alta de lo que renta cualquiera de estas dos cuentas. Así que me gustaría escucharlo a ustedes, ver qué opinan, si consideran mejor la cuenta Futuro o bolsillo de Tempo.